Vámonos con más música César Juárez Vamos a hacer el sal de pichos No que no carnales Ese tema lo mandamos hasta Nueva York Para todos nuestros hermanos sonideros Allá nos vemos próximamente Dios mediante y unos dólares adelante Ya llegó Eso es lo que se baila en Nueva York Eso chingao Y dice Y va el cantor Y su nuevo estilo Una cumbia con acordeón Se baila brincando y jalando Tocando, jalando, brincando Una cumbia mezclada Nuevo estilo Huepa Huepa, huepa, huepa Para que lo escuches César Juárez Y toda la carne de Piazia Hoy en su baile de feria Donde sigo feria Pago 116 presentes Mangata Mangata Fíjene, Guadalupe, le de salir de mi casa Aterrecí una oración Cuídese a mi niña linda De mi corazón chiquita Londra De la tripa Ese maribón Manda en vaso Lázaro Marruco Caballo Récord de Huichingo Puebla ¿Y quién? ¿Cuál sabe, Miguel? Esos fantasmasos ¿Qué suelen los fantasmasos? ¿Qué suelen los fantasmasos? Bago 116, temo 10 meses Para los locos de Tehuix A ver, a ver, a ver Hasta que muere el cubano Robo Crispín Todos los vagos 116, 1, 2 y 3 Mangata en tu zahingado La famosa negra caballo frutus Hasta las rocas ¡Báilelo! Viaxla 2013 Y su nuevo estilo UEFA Díganle, Guadalupe, reina de los mares Cuida Mis jalalitos, todos sus travesuras Grande, macaco, perra Debimos en la publicidad Y no lo pensé mal Le dije a mis compas Vamos a apoyar Y esto es Osvaldo Manuel Joaquín Ángel Vandamazo Te bailan los pagos César Juárez Aquí soy Enviáxla que esa voz Raza loca de Jocote Guerrero Bola Soso César Juárez Para Papá Mix Para el Red Ese Maribón Para Renato, Mogado Ayer en el Gabacho Barana Amatitana, Abuela Chamuco, Frankie Panda, Temo, Boti Lágrimas gigantes Payaso, Mago, Vampiro, Lucifer Esos Fantasmasos Lagos de la Haciendo Diez, seis, seis, seis Fan, 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 fan Mi compadre sonidos tracks Y sonidos fantasma Y sus chicas lindas Si se baila la cumbia, eh Si se baila la cumbia Dividiendo Se baila brindando Y jalando, jalando, brindando A esas locas acaban de reportarse Cachate, karma, chinaquiles, palpitingo Travieso, huevón Ya la chupes Guacho, necio, pelotón Chicloso Tortuga Tercera sección Badaniela del Scrapi, raza loca Malacuba, Salgo, Simba, no le muevas Scrapi, amarillo, patito, burro, raza Locatewix Producciones Freddy, recordando a Catrán de Osorio Washington Boy Catarro Luz Karina Fuerza Ebria, presa en Teguichico Barana la más bella Enamorado Pinky, te amo Gran de la cumbia Luz Karina A A t Estábvia, un gran de la cumbia Çok Podsa